Lo dejamos aquí, ¿vale? Entonces, ahora, punto, portavocía estatal y relleo de coordinación. A ver, esto me va a costar. Pero de verdad, ya sabéis que soy muy emotiva y aquí en Lapa lloramos mucho, pero es de pura emoción. Hacía tiempo que decíamos con mucha gente que tenían que haber otros portavoces, que tenían que salir a otras caras, pero nunca llegaba el momento de hacer eso y al final he decidido que ha llegado ese momento y que voy a dejar de hacer de portavoz. Bueno, a ver, un momento, un momento, chicas y chicos. Yo he tomado la decisión, o sea, esto no es una consulta, esto es una afirmación, he tomado la decisión, me ha costado. Aquí al menos os lo puedo explicar en directo, pero claro, están todas las PAS del Estado. Entonces he hecho una carta y la he enviado a la lista estatal donde están todas las PAS. Si queréis os la leo, porque es un poco raro que se la envíe a las PAS y no os la lea a vosotros. Bueno, pues dice, queridas PAS, queridas y queridos compas de todo el Estado. Este 22 de febrero de 2014 hemos celebrado el quinto aniversario de la PAS. ¿Quién nos lo iba a decir cuando un pequeño grupo empezamos en Barcelona en febrero de 2009, que cinco años después la PAS se convertiría en un movimiento ciudadano de referencia, con más de 200 núcleos en todo el Estado? Han sido cinco años intensos y maravillosos. Y personal y políticamente estoy orgullosa y agradecida por la experiencia de transformación social e incidencia política más potente en la que haya participado jamás. Junto con mi compañero Adrián, que está llorando aquí conmigo, nuestra implicación en la PAS ha sido de entrega total. Y lo mejor de todo es que jamás, y os digo que jamás, lo hemos vivido como un sacrificio, sino todo lo contrario. A excepción del paréntesis obligado por el nacimiento de Luca, han sido cinco años en los que las 24 horas al día, los siete días de la semana, hemos estado volcados en la PAS. Eso es algo que no se elige, sencillamente sucede. Sencillamente no había nada más importante ni más hermoso que pudiéramos hacer. En todo este tiempo se han producido distintos puntos de inflexión para el movimiento. Los inicios en Barcelona fueron bastante duros hasta que la cosa arrancó. Luego crecimos y nos consolidamos en Cataluña. Y no fue hasta la campaña Stop Desahucios a finales del 2010 y el 15M en mayo de 2011 que el movimiento se expandió por todo el Estado. El último año ha sido para todos y todas, pero para mí muy especialmente, muy pero que muy intenso. La ILP, la comparecencia en el Congreso, los escraches. De repente marcamos la agenda política e irrumpimos en el prime time. La PAS se convirtió en la única oposición real al gobierno del Partido Popular. Al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle. A nivel personal, reconozco que aunque le he quitado importancia porque no había que mostrar debilidad ante nuestros enemigos, hubo momentos duros. Momentos difíciles cuando, por ejemplo, el gobierno me identificó como la lideresa filoterrorista y acto seguido empecé a recibir amenazas de todo tipo. Pero también está la otra parte, la más importante. Convertirme en cara visible del movimiento ha sido también un enorme privilegio. Y esto me hace llorar mucho más que lo otro. Ya que he recibido todas las muestras de apoyo y de cariño que La PAS ha despertado hasta en el último rincón del mundo. Cada día por la calle, en cada charla, en el metro... Venga, va, que sí se puede. Sí se puede acabar la carta, venga. Vamos. Sí se puede. Pues eso, que cada día por la calle, en cada charla, en el metro, incluso en los aviones, azafatos, cientos de personas me han abrazado emocionadas y me han dicho gracias, seguid así, estamos con vosotros, lo estáis haciendo muy bien, es muy importante lo que hacéis, estáis salvando vidas, etc. No puedo describir ni remotamente el nivel de amor que llevo acumulado en el cuerpo tras el último año. Bueno, en ningún caso pienso dejar La PAS, que quede claro. Seré activista de la pasta que me muera y más allá. Siento que ha llegado el momento de tomar algo de distancia, tanto por mí como por el propio movimiento. Y creo que ahora es un muy buen momento para dar el paso. Solo ver lo llena que está esta sala es una prueba del buen momento que tiene La PAS. Y por lo tanto, por eso... Como ciudadana, estaré encantada de apoyar y participar de procesos amplios que planteen un cambio real en las formas de hacer política. Ojalá seamos capaces de crear nuevos dispositivos que nos permitan reapropiarnos de las instituciones para hacer que de verdad sirvan al bien común, porque nos va la vida y la de nuestras hijas e hijos en ello. Estamos viviendo un cambio de época, un momento histórico de crisis de régimen. Quienes ocupan el poder lo saben que están en crisis y nos han declarado definitivamente la guerra. Pretenden acabar con los pocos derechos conquistados. Y si no hay una fuerte movilización continuada y una mejor organización social a todos los niveles, podemos salir de esta estafa llamada crisis muchísimo peor a como ya estamos ahora. Termino la carta ya diciendo, sin más, os mando un fuerte abrazo, segura de veros pronto en las calles, en las asambleas y en las redes, porque tenemos mucho por luchar, pero también a celebrar, porque tenemos muchos motivos, más motivos que nunca, para gritar que juntas sí se puede. Porque en todos los viajes y charlas que he hecho, he comprobado que en las PA está lo mejor de esta sociedad. La buena gente que no se rinde y está dispuesta a darlo todo. Gracias, compas, por ser y por estar ahí. Va por vosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.